Muy buenas tardes niñas y niños. Esa tarde vengo aquí para contarles el cuento de la princesa Li. No se olviden que cooperamos desde casa. Dice así el cuento. Había una vez en un lugar del oriente muy lejano una princesa llamada Li. Ella y su padre, el rey Wantan, vivía en un bellísimo palacio. Li era muy hermosa y todos en el reino admiraban su belleza. Tantos hombres querían casarse con ella. Sin embargo, ella solamente tenía ojos para su amada. Se llamaba Beatriz y era de una tierra lejana. Ambas eran muy diferentes, pero se querían más que nada. Jugaban en las habitaciones del palacio y se besaban en los jardines. Li y Beatriz eran muy felices hasta que llegó el día en el que el rey Wantan mandó llamar a la princesa. El día de casarse había llegado y Li debía escoger a un hombre de reino. Pero papá, yo quiero pasar toda mi vida con Beatriz, respondió Li. Wantan estaba rojo de ira. Su hija no solo no quería a alguien de reino, sino tampoco a un hombre. Wantan castigó a Li, a sus aposentos, y mandó llamar a sus consejeros y a Chung Bin, el hechicero del palacio. Tenían que encontrar una solución y Li se casaría con un hombre de reino. Mientras Li lloraba desconsolada en su habitación, Beatriz desde el jardín y con la ayuda de una escalera consiguió subir al balcón para ver a la princesa. Las dos se abrazaron tristes ante lo sucedido. Cuando Wantan quiso hablar con su hija y se dirigió a su habitación, encontró a Beatriz allí y estalló de cólera. El rey mandó llamar al hechicero Chung Bin. Li lloró y lloró ante su padre. Le pidió que no hiciera daño a Beatriz y le advirtió sobre las intenciones de Chung Bin. El malvado solo quería el trono. Wantan no escuchó ni el llanto ni las quejas de su hija y ordenó al mago que hiciera algo para separar a las dos jóvenes. El hechicero murmuró unas palabras mágicas, unos sonidos extraños y de repente Beatriz se había convertido en un pájaro. La pobre Beatriz se le convirtieron en un pajarito. La princesa estaba desconsolada. Su amada era ahora un hermoso pájaro. Sin embargo, Li y Beatriz no se separaron en ningún momento. Ni siquiera ahora el rey había logrado distanciarlas. Llegó el día de la celebración de la cena para la elección del nuevo príncipe. Los jóvenes de la corte se presentarían ante Li y ella debía escoger ante la atenta mirada del rey Wantan. Cada vez que uno de ellos se acercaba a la mesa, la princesa se negaba con la cabeza. Mientras tanto el hechicero Chung Bing, como la princesa Li, pensaba, tramaba usurpar el trono. Para ello advirtió una pócima de veneno en la copa que bebería el rey Wantan. Sin embargo, el pájaro Beatriz lo vio y voló para intentar ayudar a su rey. Aunque Wantan, con la ayuda de su hechicero, lo había fracasado. La había transformado en ave y ella lo defendió. Cuando el pájaro volaba alrededor de Wantan y no le dejaba beber, el rey se enfadó e intentó golpearlo. Pero con el golpe, la copa se derramó y el vino se transformó de repente en un extraño líquido verde que echaba humo. Entonces el rey, Wantan, se dio cuenta de todo y mandó apresar al hechicero Chung Bing. Pero antes de encarcerarlo, le obligó a transformar al pájaro Beatriz de nuevo en chica. Después de lo que él había hecho a Beatriz, ella le había salvado la vida. Beatriz y Lee se casaron y las dos princesas fueron felices para siempre en su palacio. Y colorín, colorán, el cuento se ha acabado. Muchas gracias niñas y niños. Espero les haya gustado. Y con mucho pesar, les tengo que despedir. Nos vemos en la próxima cita. Chaito. Y muchas gracias por estar ahí, chicas y chicos. Hasta luego. Adiós.